Y la respuesta no se hizo esperar. La crítica del Obispo de Puno a la Federación Regional del Folclor por presuntamente utilizar la festividad en honor a la Virgen de la Candelaria por intereses económicos fue cuestionada tanto por representantes de dicha agrupación así como por pobladores. Las expresiones vertidas por el Obispo de la Diócesis de Puno, Jorge Carrión, en rechazo al folclore en torno a la Virgen de la Candelaria recibió como respuesta una enérgica protesta por parte del representante de la Federación Regional del Folclore de Puno, Javier Ponserro. Esto es de cada año. Yo cuando ya tenía, hace 7 años yo iba a las reuniones, un poco ya estaba ya dentro de la federación, así. Siempre ha sido la crítica a la federación. A la crítica se sumó el exdirigente de la entidad rectora del folclore puneño, Denilson Medina, así como varios ciudadanos puneños. Es un poquito doloroso que esas palabras vengan de parte de la máxima autoridad eclesial de nuestra región.